Santiago Los Caballeros 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 No entiendo como quiero dentro y no traemos nada No sobre todo la gente, toda la gente que anda al compañero Se deshaciendo consulta, mandando a dos o tres de los que mandan a diario Ese no lo recibo porque a oficio le hago una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente sobre si comparte No entiendo y sé que en el negocio se atrasa los ojos, no se les reacciona Tontos salen con el queso, que valen tu precio y la majestad va a entrar Pero soy todo encartado y se van a traer, porque me salga ahora